Bueno, ahora voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Quiénes de ustedes tienen uno o más dispositivos Apple que utilicen así para su día a día? A ver, levanten la mano, por favor. Bueno, hay unos cuantos. Bueno, pues les gustará saber entonces que vamos a tener aquí con nosotros a uno de los mayores conocedores de ese ecosistema, de la marca de la manzana. Se llama Pedro Aznar. No sé si vendrá con las gafas Vision Pro para tratar de dilucidar algunos aspectos sobre el futuro, pero lo que sí sabemos, lo que sí les puedo contar es que es director de Apple Esfera desde 2006 y este es el medio líder en español sobre Apple que pertenece al grupo Webedia, pero también es responsable de proyectos de innovación como Engineering Manager en Sabadell Digital, tecnológica interna de la compañía donde lidera su transformación hacia un futuro digital. Se define como un entusiasta y optimista de la tecnología desde que allá por... cuando tenía unos 10 años, ¿no, Pedro? unos 10 años, cayó en sus manos su primer ordenador personal. Con nosotros, Pedro Aznar. Un fuerte aplauso. La verdad, me lo ha puesto a huevo, Javi. Gracias por el tip. Vamos a hablar de Apple. Porque yo pensaba que la respuesta a la pregunta que había hecho Javi era que... ¿Qué es la manzana? Me gusta más mordida, pero creo que Apple va a hablar mucho del futuro, está hablando mucho en el presente, tiene mucho recorrido y vamos a ver cosas que posiblemente llevamos esperando mucho tiempo. Voy a contar una historia que empieza desde hace... casi cuando empezó Apple Esfera, hace 18 años, pero viene mucho más atrás que se entrelaza con muchas de las cosas que hoy tenemos hoy en día en mente. Esto que veis aquí arriba es un Memoji. Los que tenéis iPhone, que habéis levantado la mano, los tengo fichados. A los que no tenéis iPhone, también los tengo fichados. Luego lo haremos. Este Memoji se hizo por primera vez con un iPhone X en 2017. Es un momento muy especial para la compañía, os contaré por qué. Y es un momento también muy especial porque ¿para qué quería Apple poner Face ID en un iPhone? Os voy a contar un poco... Bueno, como ha dicho, yo trabajo en Sabade Digital, soy de la parte de ingeniería de canales. Hacemos muchas cosas. En Manca hay muchas cosas por hacer. Fliparíais con las cosas que estamos haciendo con inteligencia artificial, pero eso es otro capítulo. Hoy vamos a hablar de Apple Esfera. Apple Esfera es el medio más leído del mundo en castellano sobre Apple. Hemos estado en todas las mayores presentaciones y yo tengo el placer, el orgullo y la enorme responsabilidad de ser de las cuatro personas que van a Cupertino a las presentaciones de productos. Es una pasada estar allí. Y hoy os he traído algo para que lo veáis vosotros de primera mano también y lo disfrutéis de esta manera. Apple Esfera empezó de una forma muy particular y fue porque hay una historia detrás de esto que viene de mucho más atrás, antes de que incluso nos fuéramos Webedia. Webedia es la empresa que está detrás de Apple Esfera, pero también está detrás de páginas que seguro que habéis visitado. Sataka, Genbetal, 3D Juegos, SensaCine. Somos el número uno en todos los ámbitos. Tecnología, Cine, Videojuegos. En tecnología tenemos 28 millones de usuarios únicos al mes. Es una barbaridad. Todo esto empezó en 2006. Porque, bueno, la historia de esto es que sobre Apple se puede hablar mucho y ahora lo tenemos muy por la mano. Todos conocemos mucho a Apple, pero realmente había un tiempo en el que no nos conocíamos tanto, la gente que teníamos Apple. Solo la gente que realmente teníamos un Mac en aquel momento. Teníamos las pegatinas de las manzanas en el coche y cuando nos veíamos en los semáforos nos pitábamos y nos decíamos sé quién eres. Hoy en día ya no hace falta porque todo el mundo conoce la marca. Pero fijaos lo que ha cambiado. Empezamos como un blog sin pretensiones. Yo me acuerdo que cuando contactaron conmigo para que empezáramos a plantear el proyecto me dijeron, pero Pedro, tenemos blogs de tecnología, esta ya se ataca. De Apple no nos va a leer mucha gente porque ¿quién conoce a Apple? Pero a mí me pasó algo cuando yo era adolescente. Y es que la tecnología se entiende mejor cuando se entiende con pasión porque es el ADN de Apple. Y yo, veréis, me gustaba una chica en el instituto. Entonces, en aquel momento no había WhatsApp, estamos hablando del principio de los 90. Parezco muy joven, pero tengo 46 años, ¿vale? Entonces, bueno, el padre de la chica me dijo oye, Pedro, me he comprado un ordenador, sé que te has comprado tú un CD-ROM de estos para tu PC, ¿puedes venir al kiosco? Él tenía un kiosco y en la parte trasera del kiosco tenía el ordenador. ¿Puedes venir y me pones el CD-ROM en el PC y me dices, a ver, yo veo también cómo se me funciona y tal, y si me interesa, pues me lo compro. Y yo, a mí me daba igual el ordenador. Yo quería quedar bien con su hija. Y dije, hombre, por supuesto. Yo ahí que fui con mi CD-ROM y pasó algo en ese momento. No había Internet, evidentemente, en aquella época aún. Y es que realmente me enamoré. Pero no de la chica. Todo eso nos lleva a una historia mucho más profunda. Y es que la tecnología en aquel momento, como se contaba, no se contaba a través de Internet como lo conocemos ahora. Ni siquiera de podcast. Hoy en día los dos podcasts sobre tecnología que son los más escuchados cada semana de tecnología, incluso cada día, son Loop Infinito, de Javier Lacor, que estuvo aquí además hace tres años, y la charla de Apple Esfera, que, bueno, pues traemos a gente del mundo Apple para contar todo eso. Yo de lo que realmente me enamoré cuando fui a aquella parte trasera del kiosco, imaginaos, un kiosco, un montón de revistas, una luz tenue, enfocando una silla y una mesa, y me encontré esto. Es un Macintosh 2. En aquel momento era como haber visto una pantalla holográfica. Me explotó la cabeza porque yo nunca había visto nada de Apple, no conocía ni la marca, pero sí que había tenido ordenador. Desde los 10 años yo tenía un ordenador, un Amstrad, para los que ya tenéis cierta edad que iban con cassettes, ¿os acordáis? De repente vemos esto, veo esto, que evidentemente no puedo instalar el CD porque para abrir esto tienes que ser ingeniero nuclear o Javi Santolalla para que te ayude aquí a esto, pero me aluciné con una cosa que he recordado hace poco y es esta interfaz. De repente podía mover las ventanas moviendo un dispositivo por la mesa, moverlas por el espacio y era color y podía pinchar y podía distribuir como yo quería. Me parecía ciencia ficción. Era una barbaridad para la época. En resumidas cuentas, la chica no me hizo ni puñalidad de lo caso, se enfadó conmigo un poco y yo me di cuenta de que tenía que saber más de esa empresa porque pensé ¿por qué no está hablando todo el mundo de esta empresa? ¿Por qué no se habla de Apple? En aquel momento, si ya tienen esto, era muy de Estados Unidos. Y me empecé, bueno, empecé a investigar cuando empecé a llegar a internet años después a lo que son los grandes, digamos, rituales de Apple que son las presentaciones de los eventos. Aquí tenéis una de las presentaciones más importantes de Apple que fue el regreso de Steve Jobs a finales de los 90 en un momento en el que la compañía se iba a la bancarrota absolutamente y el tío la resucitó y esa forma de presentar o esa forma de ver los productos y esa forma de decir no a un montón de cosas que la gente pensaba que la tecnología era así. Hay un anuncio muy bueno de Apple es que todos los ordenadores de la época eran grises y el primer ordenador de Apple después de que volvió Steve Jobs fue el iMac G3 translúcido y de colores y el anuncio era ese ordenador y ponía lo siento no lo tenemos en gris es muy bueno muy muy bueno me alucinó ver esto y me alucinó cómo podía ir una persona ahí o sea ¿qué hacen esos tíos que están en el escenario para estar en un evento de Apple? porque claro ¿cómo llegas ahí? es muy complicado así que la forma que yo hice pensando que era completamente imposible fue por bajarme en casa de mis padres todas las keynos de Apple de Internet entonces yo tengo un superpoder y es que si me decís un producto de Apple los digo aunque Keynote ha salido aunque Apple Event ha salido es algo que nos sirve para mucho pero bueno si eres el director de una página de tecnología pues sí que te sirve de algo ¿no? en estas en estas Keynotes se ven muchas cosas al final ves mucha gente de Apple que presenta los productos de una forma muy diferente a como se presenta en el mundo de la tecnología porque ellos no hablan de especificaciones ni te enseñan la RAM o el disco duro o la calidad de la pantalla que tiene el producto te dicen lo que puedes crear con él o lo que puede tu hijo conseguir con él ¿no? es muy pasional y todo eso ha vuelto hace poco ahora a un producto que todavía no he dicho el nombre pero que ya lo imagináis como nadie hablaba de eso yo a finales de 2005 monté un podcast de mi blog personal mi blog lo leía a tan poca gente que yo les enviaba un correo electrónico cuando ponía un post nuevo no habían no habían redes sociales oye que ya he sacado el post hubo un chico que me dijo ya lo miro yo no hace falta que me lo mire este podcast se puso el número uno en tecnología en una época en la que los podcasts estaban empezando está disponible en iVoox gratis pero no lo oigáis porque me da mucha vergüenza porque no o sea soy totalmente un niño hablando de una ilusión nueva pero de una forma muy 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 no sé cómo deciros muy ilusionada si ese niño viera lo que tenemos hoy en día yo creo estoy convencidísimo de que de que alucinaría todavía más de lo que yo pensaba que iba a pasar este fue este es la primera el primer post de Apple Esfera lo escribí yo más que nada porque estaba allí y tardé una semana en escribirlo y creo que son no sé 200 palabras una semana o sea me moría me la sé de memoria además ya en este post lo que decía era oye hay gente a la que han invitado a Cupertino o sea imagínate vas ahí a donde se crean las cosas de Apple más tarde descubrí que me pasaron más aventuras ese soy yo el de la derecha el de las rayas pero hace mucho tiempo con el lanzamiento del iPhone original ¿recordáis cuando visteis puesto primer iPhone o el iPhone original ¿lo visteis alguno? a mí me paraban en Barcelona yo soy de Elche de Alicante pero vivo en Barcelona me paraban en el metro porque me decían ¿esto qué es? ¿qué es esto? pero si haces así en la presentación original del iPhone cuando Jobs hace el efecto así para ampliar la imagen la gente flipa porque estábamos descubriendo un mundo completamente nuevo y fijaos en el gesto ¿vale? luego hablaremos de él bueno pues el primer iPhone significó mucho para Apple y yo pensaba como seguramente a lo mejor pensáis muchos que bueno el smartphone es el final del camino o bueno pues no sé no evoluciona mucho el smartphone hacia nada todos los móviles cada año ya más características pero son como muy iguales fijaos la diferencia entre el primer post de Apple Esfera y el último el análisis del primer iPhone y el análisis del último 500 palabras dos fotos 8000 palabras 250 fotos procesadas y entonces me llegó esta invitación en 2017 esta invitación solo la enviaron a cuatro personas en España era para la inauguración del Apple Park las oficinas de Apple en Estados Unidos es otro mundo es como meterte en un iPhone pero de bonito no de apretado eso que veis al fondo es el Apple Park y esta vista es desde el Steve Jobs Theater es donde se hacen las presentaciones de Apple es una auténtica barbaridad poniendo el vídeo en esta presentación me he dado cuenta que está el cofundador de Apple Steve Werniak por ahí y no lo vi en su momento porque había tantísima gente que es una barbaridad el edificio yo estaba al lado de un arquitecto una vez y me dijo Pedro no sé cómo no se cae esto dice pero esto ¿cómo se puede mantener ese techo? porque ese ascensor no tiene cables o sea es toda una locura allí y habla mucho de la filosofía de Apple porque todo lo hacen así este fue el último gran producto de Steve Jobs o eso pensaba yo este es el Steve Jobs Theater antes de entrar aquí es donde nos dejan probar los productos cuando acabamos la presentación imaginad este espacio de trabajo para trabajar aquí una vez me acordé de esa imagen que os he enseñado antes de cómo hacen para estar ahí poder trabajar desde aquí es un privilegio sobre todo porque nos da acceso a muchas tecnologías y nos hacen un recorrido de todo lo que tenemos porque Apple Sphere es una hemeroteca de Apple desde el 6 de abril de 2006 no hay un solo día que no hayamos publicado algo sobre Apple hemos analizado todo el iPad el Apple Watch el HomePod los iPhone pero el 6 de junio del año pasado Apple presentó esto y es un conectar los puntos hacia atrás que dice Jobs fijaos que no hablan de gafas no son gafas es un dispositivo de computación espacial aunque aparezcan gafas no son gafas dispositivo de computación espacial esto es el resultado de los últimos 20 años de Apple de todo lo que ha hecho el objetivo de tener un iPhone es para llegar aquí el objetivo de tener un Mac es para llegar aquí el objetivo de tener un HomePod es para llegar aquí todas las tecnologías que ha tenido Apple hasta ahora están aquí y es una barbaridad lo que podemos hacer como Apple en España no se lanzó yo me invitaron de un premium reseller de un premium partner de Apple en España que se llama Roseli Mac me invitaron a Nueva York bueno para vivir el evento y me iban a prestar unas unidades hasta que me las prestara mi Apple cuando salían en España pero claro ahí estaba Tim Cook había mucha emoción por ahí y me dijeron pero no te las vas a comprar yo no ya me las dejará Apple al final me las compré y me las compré porque esto no es computación espacial el vídeo es un poco hipnótico esto que veis en redes no es computación espacial el tío es muy gracioso no sé qué cojones hace con las manos porque si habéis probado las Vision Pro no hace nada con las manos voy a dejar la manzana por aquí que me viene bien de inspiración pero cuando tú estás con las gafas todo lo que tienes delante es tu espacio de trabajo es decir esa pantalla roja es todo lo que tienes alrededor estamos acostumbrados a ver el mundo digital aislado de nuestra realidad y centrado en una pantalla pequeña desde siempre puede ser así puede ser así o puede ser así pero está confinado en una pantalla pero ahí sí no hay límites y si podemos tener una pantalla de safari aquí podemos tener el Mac aquí flotando encima de mí la música el chat con mis padres la tele un videojuego flotando alrededor esto es una terraza de mi casa no tiene ningún límite y lo mejor de todo puedo trabajar desde la terraza porque como el sol no le da ninguna pantalla se ve perfecto todo lo que tenemos ahora mismo todo lo que hemos aprendido como seres humanos es a trabajar digitalmente confinados pero eso se va a acabar porque estamos acostumbrados como personas a movernos para hacer cosas venimos aquí damos una charla vamos damos una manzana volvemos guardamos una cosa eso ya lo vamos a poder hacer y esto se va a poder hacer con un dispositivo que reúne todo lo que Apple ha hecho en los últimos 20 años lo que os decía de la hemoroteca de Apple de Apple Esfera la primera patente de estas de este Vision Pro es de 2008 y lo firma Steve Jobs este es el último producto de Steve Jobs aunque no lo parezca y tiene tantos sensores y es capaz de tantas cosas que puede hacer cosas increíbles ¿os acordáis del memoji que hemos visto antes? ¿para qué quieren capturar la cara? pues para esto este no soy yo este es mi persona es mi representación virtual dentro de Vision Pro cuando me llaméis haciendo FaceTime y yo lleve las gafas puestas va a aparecer esa imagen y está respondiendo en tiempo real a lo que yo me muevo y como veis bueno las manos sí que no son reales pero es una barbaridad esto es lo que estaban haciendo en 2007 conectando los puntos hacia atrás es una barbaridad y acaba de empezar porque acaba de empezar y yo siempre soy muy optimista con la tecnología estamos aquí vivimos más vivimos mejor siempre hay cosas negativas como en todo pero hemos evolucionado mucho como especie y la ciencia es algo increíble lo contaba Carlos lo contaba Javi y vemos cosas que antes no veíamos este soy yo trabajando antes el vídeo de antes de la terraza mis vecinos ya están acostumbrados o sea probando productos de Apple ya me ven con eso y me dicen mira Pedro da igual o sea ya pero fijaos que podemos tener un inicio y trabajar donde queramos o en un avión yo volví de Nueva York así y la señora que había al lado me dijo ¿qué estás haciendo? y le dije pues mire estoy viendo una película en superficie de la luna y me dijo azafata también hice una cosa muy chula bueno estos son usos y es preparar esta presentación en el Steve Jobs Theater te pones las gafas la presentación sale y estaba ahí podía moverme por el escenario de la misma forma que lo estoy haciendo ahora podía encender las luces del escenario y tengo toda la sensación inmersiva a una calidad que no estamos acostumbrados hay muy buenos visores de realidad virtual Quest 3 son muy buenos pero son para juegos o para otras cosas Apple tiene una cosa y es que tiene un ecosistema cuando tú abres las vision pero pones tu Apple ID todo tu ecosistema está flotando delante de ti y eso es algo que no tiene nadie ahora mismo o por ejemplo editar una imagen ¿para qué voy a editar una imagen en un monitor así? cuando puedo directamente andar en mi casa y acercarme a la edición para poder verlo o sea todo lo que se abre son barbaridades y estamos empezando a rascar estamos en la época de la aplicación de la cerveza del iPhone ¿os acordáis? esa que parecía que caía pues estas son las aplicaciones que están llegando ahora pero todo acaba de empezar la tecnología espacial nos va a traer recuerdos de gente que no está ojo con eso mi perrito murió hace dos años y tengo un vídeo de él que he convertido en espacial y me las tuve que quitar ojo con eso pero podemos compartir cosas podemos enviar momentos no imágenes un amigo me envió un vídeo espacial en un concierto de Viva Suecia que a mí me encantan y estaba allí otra vez es una barbaridad pero va a ir a más y va a ir a más porque esta misma semana han empezado a operar operaciones de columna con Visión Pro y no por el ayudante aquí esta es la imagen de una operación con ayudante pero hay otra imagen del cirujano que está haciéndolo porque tiene las constantes vitales tiene todas las indicaciones de la operación tiene las ecografías aquí al lado puede ir operando y le van diciendo por donde está sin tener que girarse eso es lo que vamos a ver en el futuro y ahora más que nunca quizás el lema de Apple sea el que el que va a tener que triunfar en los próximos años y que desde luego tenemos que aplicar más que nunca y es que ahora es cuando hay que empezar a pensar diferente muchas gracias aplausos